hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bueno como no he podido subir el evento les voy a enseñar cómo hacer un pavo chicos me acaban de escuchar bien ok voy a enseñarles cómo hacer un pavo primero necesitamos los accesorios del nuevo evento que es la cabeza del pavo y la cola del pavo que chicos estos dos se encuentran en accesorios se encuentran accesorios de cuatro chicos la cabeza del pavo y la cola del pavo que una vez que lo tengan ya somos completamente un pavo chicos voy a quitar esto nada que gato nada que nada ya somos de completamente un pavo chicos ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de body skin tone y ponerle este color de aquí bueno el que más le parece un pavo que para mí este es el que más se parece la verdad queda bastante bien el look vamos a poner este a ver qué tal queda no 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 queda mejor este ok bueno eso para la gente que no tenga rubux obviamente y para la gente que tenga rubux pues para hacer un pavo pavo vamos a ir al catálogo esto es para las cosas lo de pintarse el cuerpo es para la gente que tenga rubux pero para los que tengan rubux nos veremos al catálogo y buscaremos porque ok porque si me van a escuchar bien porque nos ponemos torque y nos compramos este ok este este chicos este de 5 el que yo tengo ahora mismo voy a comprarme lo toque que es un pavo ok y obviamente tienen pues cinco rubux se compran esto nos vamos a matar otra vez y no lo ponemos ok nos lo vamos a poner a la misma chicos estos tienen rubux obviamente pero si no tienen rubux pues sólo pinches en esto de naranja que también queda nos pondremos el atuendo de pavo chicos ahí está chicos torque ahí está chicos estamos un pavo completamente más las manos que nos tenemos que poner del mismo color ok vamos a poner en skin tone y las manos nos ponemos más o menos este color que es creo e a ver a ver a ver ahí está chicos somos completamente un pavo like a bose por el pavo chicos y bueno perdón poner subir el evento quería subir un vídeo random de cómo ser un pavo y como no ha subido el evento mejor dicho como no ha subido la guía del evento les voy a enseñar cómo conseguir cada cosa ok así para no dejar tan corto el vídeo primero en design it en design it vamos a abrir design it voy a abrir roblox high school y el último que no me acuerdo muy bien con fuego era pero yo les voy a decir ok pero espero que lo encuentre por aquí debe estar que por aquí debe estar chico no no me va a fallar por aquí debe estar sprint y simulator no bueno no lo encuentro bueno ya 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 les voy a mostrar cómo conseguir ok bueno primero para design it lo que tenemos que hacer es ganar primero así digamos al que tú elijas debe ganar ok digamos si tú me eliges a mí juan billete como me quieran decir si me eliges a mí yo tengo que ganar la ronda y así ganarás la cola del pavo que por aquí debe estar aquí está o sea a la persona que tú elijas debe ganar ok a la persona que tú elijas debe ganar y en blogs giving para conseguir la cabeza del pavo tenemos que jugar tres rondas de como de blogs giving que es un evento una vez jueguen las tres rondas de blogs giving les darán tres ítems pero ustedes ítems se los tiene que equipar y al final queda en primero segundo o tercer lugar ok en w6 school cuando vamos a descubrir lo que tenemos que hacer primero es el primero es ir al gimnasio para conseguir si no estoy mal es este tenemos que ir al gimnasio de la escuela después encontrar un disfraz de pavo ponernos el disfraz de pavo y bailar en el estadio ese de roblox high school y para este tenemos que pasar a los tres exámenes que es de matemática historia y arte ok bueno y el último evento que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo los juguetos lo que les fue todos ya le he conseguido todas las cosas pero les quiero enseñar más o menos cómo es como hay que hacerlo chicos así que bueno el último es goler nauts goler nauts medio raro el juego la verdad está genial el juego me encantó el juego tienes que ir botándoles a los manes con unas pelotitas ok bueno en goler nauts lo primero que tenemos que hacer es ganar una ronda dándole de comer al pavo del medio ok ahí aparecerán platos de comida yo les digo tuve papillas pero ahí aparece ahí aparecerán platos de comida ok ahí aparecerán platos de comidas tú tienes que ir cogiéndolos y al final darle al pavo para conseguir si no estoy mal este show desde pavo ok y el otro tenemos que ganar sólo cinco rondas ok y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de cómo vestirse como pavo y un resumen de lo que tienen que hacer en cada juego ok pero no puedo subir los chicos no ha tenido tiempo y bueno sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima chau chau bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo voy a mandar saludos a una que otra persona a los tres primeros comentarios y voy a mostrar a todos los que comentaron mis vídeos ok los he leído todos los comentarios pero no les he podido responder por falta de tiempo así que perdónenme chicos perdónenme la vida ahora sí estaré un poquito más activo no pasa nada he estado estos dos días algo hago un poquito activo porque estaba bastante ocupado que gracias por los 302 likes ojito 302 la chicos algún día sé que estos likes llegarán a mil ok y bueno ahora sí van a salir todos en el vídeo si todos 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 tus comentarios están en ver no 123 voy a enviar saludos un saludo para iker aldagir un saludo para dulce melina un saludo para daniel un saludo para de gamer what the fuck un saludo para acción pedagógica un saludo para fernando un saludo para alexis un saludo para jan franco un saludo para el si un saludo para borja un saludo para milio garcía un saludo para hola soy un saludo para santiago un saludo para steven garcés un saludo para el señor hola que hace un saludo para miguel ángel un saludo para oscar pro un saludo para julio portal un saludo para rodrigo un saludo para dragon ball un saludo para esparco un saludo para calés de la peralta un saludo para steven gisbert un saludo para alejandro un saludo para bill jack que estaba conmigo ahí en el vídeo que estaba conmigo chicos tú ya que estabas conmigo no me dijiste que estaba yo que tenía en el juego de decirme de decir que estabas conmigo que hay un saludo para ti un saludo para marcelo bonita es un saludo para blog rey un saludo para grie ninja a un saludo para naruto un saludo para alejandro un saludo para ignacio un saludo para kerry games un saludo para kata guaduido un saludo para basti 09 un saludo para diego gamer un saludo para bright pro un saludo para escorpión un saludo para marlon bandera un saludo para juanito pikachu un saludo para gabriel torres o saludo para jovan crack un saludo para los ariel wow un saludo para elvis o saludo para jose game un saludo para guapo gamer un saludo para eduardo pérez un saludo para mister lea un saludo para krenix un saludo para argentina gamer un saludo para miguel miguelto ruiz un saludo para radek f.p un saludo para kirito kum un saludo para felipe baldoni un saludo para jorja nerbatista un saludo para jose 30 30 un saludo para jesús antonio un saludo para tom 11 un saludo para gregorio sequera un saludo para facundo gamer un saludo para de andrew game un saludo para belen blogs un saludo para louisito un saludo para juan funde 15 gamer un saludo para mauricio andré un saludo por sándara ramos un saludo para bigueta súper seguin blue un saludo para roblox antony un saludo pero él el ser jerez un saludo para arbusto un saludo para enzo sosa un saludo para axel daniel un saludo para marlon mandela un saludo para sombra un saludo para clasher un saludo para jean aún saludo para Javier Mora, un saludo para Goku Noiola, un saludo para The Red, un saludo para Will Medina un saludo para Angel Cat, un saludo para Samuel Tutos, un saludo para Sr. Gamer, un saludo para Arturo Games, un saludo para Milena Ortega, un saludo para Kraft Mauri, un saludo para Rodrigo22, un saludo para Sebastián García, un saludo para Zeno Sama, un saludo para Óscar Villaruel, un saludo para Alexis Yeté, un saludo para Maura Sánchez, un saludo para Swap, un saludo para Cristian Moreno, un saludo para Machine11 un saludo para Kevin Gaines, un saludo para Esteban Gamer, un saludo para Zeno Saba, un saludo para Silver un saludo para Jacobo, un saludo para Keb Caver, un saludo para Luigi12 un saludo para Marco444 un saludo para Miguel Boss, un saludo para Jerkrak, un saludo para Julio, un saludo para Luis Chávez Cuevas, un saludo para Neox un saludo para Venturas Yeté un saludo para Juanpa García un saludo para Eddy Gamer, un saludo un saludo para Roley98 un saludo para Daun Jackson que fue el tercer comentario el segundo comentario Zeno Sama y el primer comentario Mark444 espero que les haya gustado el video nos vemos, hasta la próxima déjenme su like por el pavo y bye 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 ¡Suscríbete al canal!